México, ¿estás listo para el partido de fútbol? Uh, perdón Perú, pero no voy a poder ir, tengo un resfriado que no me deja salir de la cama. Pero qué chingados te pasa Perú. Hola México, ¿cómo estás? ¿Qué haces en mi casa Perú? Para que más tonto, vine a ayudarte a curarte. No necesito de tu ayuda, solo voy a tomar unas pastillas y... Muy tarde, ya llamé a todos. Hola México. ¿Cómo está mi parce? Yo solo vine para ver lo que estaba pasando. Yo igual Che, Perú, ¿pero qué hiciste? Toma México, un poco de miel con limón te ayudará con la tos. Pero si tan solo tengo un dolor de cabeza, entonces arropate que hace mucho frío. Che, te recomiendo que te tomes este té verde. No, no, no. Melhor tomar algunos goles deste caldo de galinha, él va a te curar en un instante. No, espere, lo del resfriado era mentira. Yo solo no quería salir hoy. Ahí viene el show, show. No, espera, no.